¡Suscríbete al canal! Capaz de encontrarle el lado divertido a nuestros momentos de crisis y de éxito también. Subor está en el ADN de todos los chilenos. Imposible no sentirse identificado con los monólogos de este gran amigo. Quiero que recibamos con un fuerte aplauso para partir este festival del Bicentenario con el gran Coco Negrán. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias al canal 13, al canal 7, por esta oportunidad que me dan. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muchísimas gracias. Quiero presentarle a una de mis regalonas. ¡Suscríbete al canal! 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 confesión. El stand-up tiene esa característica donde el monologuista lo que hace es una confesión frente al público. Espero que les guste. Quiero decirles de verdad que estoy sufriendo una crisis espantosa. Al igual que la alianza y la concertación, estoy viviendo quiebres internos que me están pulverizando el alma. Por un lado, Alejandro González Legrán, que no hay como creste a subirlo a los escenarios. Después está Coco Legrán, que no hay como mierda a bajarlo de los escenarios. Y ahora se me suma este personaje perverso y se incrusta en mi alma. Es un personaje arrancado de los años 70 de una película de aquella época del chile invertebrado. La película se llamaba La naranja mecánica y el personaje en cuestión Alex, un hijo de perra. Corrijo, bisnieto de perra. Pero si bien es cierto que era un canalla, no es menos cierto que era un hueón con estilo. Nos avisó por allá por los años 70 lo que íbamos a vivir hoy como sociedad. Esta pulverización de nuestra sociedad donde las tribus urbanas nos iban a robar lo más preciado que tiene el ser humano. Su libertad. Pero ni un hueón le hizo caso, no ganan todos los hueones muy ocupados. Y si bien es cierto que era canalla, no es menos cierto que era un cabrón con estilo, con nivel, un cabrón de país desarrollado. No es lo mismo ser cabrón de un país desarrollado que ser cabrón de un país al peor, rasca delincuescente, pedestre, chato, tercermundista. No es lo mismo. Un cabrón japonés deja una embarrada y se hace el harakiri. Un cabrón nacional deja una embarrada y se hace el hueón. Son conceptos. Y este personaje me dejó la pelota picando. ¿Qué mierda nos está pasando que nos estamos convirtiendo en la capital de los cabrones? Los cabrones pulan por las calles como moscas en la mierda. Los estafadores, los cuentistas, los traficantes, los asesinos. Los corruptos. Y ni un hueón nacional, que andan todos muy ocupados. Y yo llegué a una conclusión. Yo creo que todo esto nos está pasando simplemente porque nadie nos enseña nada acerca de la vida. Y como nadie te enseña nada acerca de la vida, todo se improvisa. ¿Quién te enseña a ser diputado, güey? Ni un hueón. ¿Quién te prepara para ser presidente de la república? Ni un hueón. Por eso muchos llegan al poder simplemente a eso, a improvisar. Y cuando ya están terminando su periodo y algo han aprendido, los cambian por otro hueón que no saben ni una hueón. Y vuelta a improvisarlo todo. ¿Quién te enseña a ser hombre? Él es una mujer. Tu propia madre. Bajo la inconsecuencia más espantosa. Porque ellas se dan el derecho de mirar sentada con toda la panorámica del water. Pero a sus hijos le enseña que tiene que ser de pie y contra la pared, güey. Entonces, claro, uno se entusiasma mirándose los apéndices. Apéndices que jamás tu madre lo va a llamar pene. No sé si por asco, por recelo, pero han sido ellas las que siempre nos han acostumbrado y nos han metido en la cabeza que esta cuestión tiene mis nombres, que es pilinte la tulita con el finulito, con el cicelito, con el finulito. Ya lo han relacionado hasta con las legumbres, el carayaba, el bomberito. Yo digo, ¿dónde mierda? ¡Para! Y como nadie nos enseña nada acerca de la vida, obviamente, todos lo vamos improvisando. Nadie te enseña que a cuatro cosas importantes uno viene a este mundo. Primero, ser feliz. Segundo, amar. Tercero, aprender. Cuarto, a dejar huella. ¿Cuánto, güey, un que nace, caga y se va, güey, no deja huella, no deja nada? ¿Cuánto imbécil construyendo su propio infierno cada día, trabajando en el lugar que odia, comiendo las huecas que no le gustan y lo que es más patético y denigrante, acostándose con la vieja que no les calienta? ¿Conoce hueones así? No, no aquí me refiero, pero en Chile. ¡Ay, de esos hueones! La verdad, todo ha cambiado. Y no es que ellos tengan miedo a los cambios. Siempre he pensado que vamos a heredar en la Tierra aquellas personas que estemos dispuestas a los profundos cambios. Aquellos que se sientan la raja con la plata que tienen, con el apellido que tienen, o con el cargo que tienen, que sean felices. Pero para enfrentar un mundo que ya no va a existir, todo, maldita sea, pasa así de rápido. Esto es una muestra clara de que lo que digo es verdad. Ni un buen me dijo que a los 45 años no iba a ver de cerca, que a los 55 no iba a ver de lejos. ¡Veo! ¡Pero como la mierda! Yo me saco los lentes, se me triplica la figura, pasa una mina, le veo seis tetras, tres cúltiples, y eso a la larguexita. Pero me pongo los lentes y ya puedo distinguir una dama, un caballero, no sé lo que será, pero ya, ya, ya distingo. Así que consciente de mi problema fui a hablar con el mejor de las facultativas, le expliqué a mis damas y daba, lentes va a ver de cerca, lentes va a ver de lejos, lentes va a ver de día, lentes va a ver de noche, lentes para el sol, y me recetaron estos bifocales progresivos, que no es cualquier cosa. Así que me fui ahí a las ópticas GMO. Lo hago por cariño, le dan pega al guadón de mi hijo. Me acuerdo que ingreso a la óptica, estaba la dependiente de José. Y le dije, ¡sí! Atenta a la... Vengo con unos lentes ópticos. ¿Los quiere para ver de cerca o para ver de lejos? Me jodió con la pregunta. Dije, no, como para mirar acá en el sector nomás. Están mirando lo que pasa en la Araucanía, no me interesa. Le dije, como... Como para mirar acá en la zona. ¡Los hagan graciosos! Se molestó la huevona. Me dijo, usted necesita son bifocales. Ahí estaba mi solución, bifocales, dos pocos. Y me ahorraba un marco. Pero lo que no te dicen estos canadiques es este, güey. El que rechaza la prótesis. No llegar y ponerse un bifocales progresivo. ¡Ah, veo la raja! No, güey. O sea, por lo menos entre dos a tres meses de acostumbramiento. Para ver qué voy a mover primero si el ojo o el cuello, güey. Porque si no, las distancias se te confunden. Me andaba sacando la cresta, andaba con las rodillas pelada. Mi mujer creía que andaba afilando en la roca, güey. Casi me cuesta el matrimonio, güey. A eso, asúmenle esa maldita costumbre que tienen todos los arquitectos de país. Que te hacen todos los baños iguales. De la mitad del baño para arriba, espejo. De la mitad del baño para abajo, cerámico. Y claro, cuando entré con los vocales progresivos, pegarte la corta, ahí fascinado. Pusión, pegarte la corta. Bajo el cierre como para hacer respirar la bestia, güey. Y hago el cambio de foco. Puta, me lo oí tan grande que esta hueá no es mía, güey. Lo solté y me mía entero. Así que tengo pensado a regalar esta hueá a mi mujer. Maldita sea, todo ha ido cambiando. Yo, yo también he cambiado. Mi hija, mi hija también cambió. Ya se hizo mujer. Uno como padre no puede hacer nada frente a eso. Por lo demás, uno no puede ir en contra de la naturaleza. Porque la naturaleza se cobra en esos cuerpos jóvenes. Y se pone tan caliente. Se enamoró. Está bien, no tengo nada contra el pololo. Se enamoró. El aspecto del hueón es que me irritaba. Rapado, tatuado, lleno de piscina, los clavos del cuatro cadenas. El percón entra a la casa sin interferencia hasta en los televisores. Sí, hola, tío. No me digáis, tío, mierda. ¿Qué onda? Y agarra a mi hija y se la llevo a la pieza. Porque estos mujeres no conocen el living de la casa. Porque estos son hijos de lo instantáneo. Hijos del de café, de la banda ancha, del microondas. Hijos de perra que tienen que obtenerlo. Todo lo que ellos quieren de manera instantánea. Porque si no es instantáneo lo que estos huevenes quieren, se achacan. ¿Qué mierda hemos generado? Jóvenes incapaces de resistir las frustraciones. Con razón, estos huevos se casan, se separan, se vuelven a casar, se separan, se separan, se vuelven a casar. No alcanzan a ser ni infieles estos huevos. Más bien son monógamos intermitentes. Pero bueno, se enamoró y vive el día entero dictando teléfonos para mandarle mensajitos. Horas para despedirse el huevo. Me querí. Sí, 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 sí. Cuelga tú primero. Después de ti. Y así sonora Fabel. ¿Quién cuelga primero? Y si le cuelga a él, lo vuelve a llamar. ¡Porque me colgaste! ¿Y quién paga las cuentas? Bolas tristes. ¿Quién otra? Si vos las tristes está para eso en la casa. Así que me espanté. Le dije un día, mira, habla por teléfono. Pero un tiempo razonable. Diez, doce minutos me parece bien. Pero no una hora y media, hija mía, ayúdame. Me hizo caso. El otro día le chequé un llamado, doce minutos por reloj. La felicité. ¿Con quién hablabas? No, eres equivocado. No solamente tienes que tenerle, bueno, el celular aparte, el celular tiene que tener una red fija que a la vez tiene que ser inalámbrica porque con ese teléfono se llama ella misma para ver dónde crees que dejó el celular, güey. ¡Otra patita llamada más, güey! ¿Me pueden creer que se junta con las amigas y los amigos en los pubs y tú los observas a través de esa luz viciada de pubs y te vayas a dar cuenta que estos pubs se juntan entre ellos, pero no hablan entre ellos? Tanto los pubs se van hablando con los que no llegaron. Entonces uno dice, ¿para qué crees que se juntan? Me aterra realmente la relación. ¿Han visto con qué odio las parejas jóvenes se tiran el pasado en la cara sin ningún respeto? ¿Han puesto atención alguna vez en la vida? ¡Si no te gusta mierda, te hay de la casa! ¡Pero el cabrón chico me lo jaya aquí porque es mi hijo! ¡El hijo que va conmigo porque es mi hijo, no es tu hijo! ¡Es hijo de Miguel! ¡Tu ex socio! Mira, escuchó eso, se mandó un Belisario Velasco, un carepalo, mira, no sé, se le movió un mu... Y yo mirando la vieja, bueno, no será mi hijo, pero igual el niño se queda acá porque tampoco es tu hijo. ¡No voy a saber yo que lo parís! ¡Estáis muy seguros! Bueno, ¿estáis muy seguros? ¿Te acuerdas cuando me llamaste para la casa para que te fuera a buscar a la clínica? Cuando yo llegué acá, llegué a la clínica y eché la pieza, me dijiste, gordito lindo, me he dicho, ¡cámbiame la guagua! ¡Te la cambié! ¡Pues bueno, hasta la cambié! ¡Qué agresividad! No quiero ser exagerado, pero el otro día mi mujer me mandó a comprar algo al supermercado, un día domingo. Porque siempre a esta buena se le olvida algo el día domingo. ¿Y quién va? ¡Bolas triste! ¿Quién no? Si bolas triste, está para eso la pasa. ¡Ay, por favor! ¡Cilantro! ¿Quién es? ¡Cilantro! ¡Para que me traiga cilantro! ¡Anda en la moto! Siempre me dice anda en la moto porque sabe que con eso me estimula. Andar en moto para mí es como hacer el amor. Con la diferencia que el que abre las piernas es uno. Y me acuerdo que ingreso al supermercado, estaciono mi moto, y cuando ingreso al supermercado se me cruza ese clásico ejecutivo de ellos, bueno, entre 32, 34 años. Son unos buenos clonados. Todos del mismo porte huelen igual, hablan las mismas, todos con el mismo tipo de auto, del mismo color casado con la misma guana. ¡Todo igual! Y los fines de semana se visten igual. Zapatito Timberland. Suelita Crepe. Con el pantaloncito docker que puede ir en dos tonitos. O beige. O verde. Rematando en la clásica camisita cuadro con un buen bordado acá en el bolsillo que está así el hueón. Y vos no sabés si asiático o no le sale el pedo, pero ahí está. Empujando un carro al supermercado y en la punta del carro un pendejo de tres años con un berrinche el hijo de perra. ¡Cómo lloraba el cabrón! Íbamos todos con un hilo de sangre por las orejas. Se hubo una parcimonio, una tranquilidad. ¡Calma, patito! ¡Ya, patito! ¡Ya va a pasar, patito! ¡Calma! Yo me estremecí. Me acuerdo que me acerqué y le dije ¡Disculpame! Simplemente quiero felicitarte. Yo estoy haciendo un espectáculo con mi hijo que se llama Los Coquitos. Dicen donde hablo precisamente de la invasión de los dramáticos. Estos hijos de perra que están destruyendo este mundo. Y tú me pegas esta bofeta en el alma y me demuestras que el equivocado soy yo. ¿Con qué amor? ¿Con qué cariño? ¿Con qué ternura le hablabas a tu hijo? ¡Calma, patito! ¡Ya, patito! ¡Paciencia, patito! ¡Ya va a pasar, patito! Y el otro me quedó mirando con cara espistado y me dijo ¡No, si pato soy yo! ¡Este buen se llama Mauricio! ¡Ya lo iba a matar! Todo, maldita sea, ha ido cambiando. Yo... Yo también he cambiado. No solo de aspecto. He cambiado de manera de pensar. Hace 20 años atrás construí una sala de espectáculo que se llama Circus OK. Providencia 1176. Su casa. Y lo hice porque siempre pensé que para poder ser artista en este país uno necesitaba sentirse un producto. Y yo me hago cuenta que todos los productos tienen un envase. Un envase que los presenta mejor pero a la vez un envase que los protege. Circus es mi envase. Me presenta mejor y me protege. Para que nadie me pode mis palabras ni mis ideas. Para no terminar siendo otro chupamedia más de algún medio de comunicación. No, señor. Pero debo ser honesto con ustedes. Ese esfuerzo lo hice pensando en el ABC1. que son los hueones que tienen la plata. Y ahora más viejo y reflexivo digo ¿qué? Usted que fue imbécil. Con la plata que tiene sus hueones se andan riendo solo. ¿A qué mierda voy yo a construirle un teatro? Así que lo pensé bien y dije mejor hago lo que hace el gobierno. Mejor cago a la clase media. Pero en el problema que en este país todos los hueones son de clase media. Este es el único país del planeta donde todo el mundo es de clase media. Tú le preguntarán ¿cómo que compraste? Usted es rico. No, soy de clase media acomodada. Está la clase media acomodada, la media media, la poquerneta, hecho mierda, pulverizada, para cagar. Todo tipo de clases media. Y como nadie te prepara frente al éxito en este país hay muchos hueones que creen que porque tienen un título, porque tienen un cargo importante o porque es un apellido con dos R o porque tienen un rango. Udalo, hueón, se les inflama el pecho, hueón, se les suelta el aire, hijo de tu santa madre, hueón, que ya, ya, ya no caben en ningún lugar. ¿Conoces hueones así? No, no aquí me refiero, pero en Chile hay de estos hueones. Otros que se creen estrellas, hueón. ¿Qué mierda lo hace tan diferente, tan distinto y tan distante? ¿Qué mierda lo hace tan distinto y tan distante? No he visto llegar a sus propios lugares de trabajo ni siquiera saludar al portero. ¿Creen que es transparente, hueón? Yo estoy trabajando con un laboratorio alemán para inventar una pastilla cara así la hueón. 600 lucas a la grajea. Pero que va a tener, hueones, resultados espectaculares, va a hacer que todos estos hueones que se creen la raja caguen azul. Pero no cualquier azul. Azul rey, un color principesco que haga distancia del otro. ¿Están de acuerdo conmigo el color café? Un color de mierda poco combinable. ¡Tan común! Pero azul rey, hueón, no tiráis ni la cadena. ¡Déjalo, hueón! ¡Déjalo, déjalo! ¡Hasta decora! Y como nadie nos prepara frente a la vida ni frente al éxito, ni siquiera en tu casa, ni siquiera tu madre, ni siquiera tu padre, ni siquiera en el colegio, tampoco en la universidad. Obviamente que hay tipos que han saltado el jamón, gringo, al camay, sin los intermediarios que no los quiero nombrar, hueón. Aquí hay hueones que ganan plata, hueón. Aquí no quieren envejecer, hueón. Todos los hueones trotando, otros hueones andando en bicicleta. La mitad muerto atropellado, la otra mitad infartado. Y hay una línea nueva, hueón, que son estos aspirantes a piges. Son hueón que les ha ido bien nomás en su vida. Y como no estaban preparados para el éxito, y tampoco hicieron separación de bienes porque son hueón. En vez de separarse con la vieja, les sale más barato enchular a la vieja. Entonces, la mayoría, a estos hueones que les va bien, lo primero que hace es estirar a la vieja. Le pego, mamá. Que parece bombo legüero, la vieja, mamá. Esto es siempre cuando el lifting sea de acá abajo. Si es de arriba, parece chino con fiebre. y la hueón. Unas tetas como globo, el culo respingado como caballo de polo. Y el hocico que parece pescado de acuario, la vieja con gas. 58 años de edad, la vieja, y pintá como puerta etrusca, más que mamá, hueón, parece travesti la vieja. Oye, y mientras más vieja, se sienten más pendejas. Con unos pantalones apretados que vos las miráis y pensáis para adentro debe ser algún modelo como para sordomudos, hueón, porque le podéis leer los labios a la vieja, hueón. No, y para mantener una de esas viejas necesitáis plata, hueón, de partida no la podéis dejar al sol, la hueona se derrite, hueón. Si te muere una de esas viejas necesitáis dos cajones para enterrarla como no son biodegradables, hueón. Necesitáis un cajón para los plásticos, el otro para las carnes. Ya, ya, se te complica todo, hueón. El otro día estaba leyendo yo en un diario importante de Santiago un artículo que hablaba sobre Paul Johnson. Paul Johnson es un gran historiador inglés crítico profundo de la economía del libre mercado. Y él decía que una de las características del ser humano cuando logra tener dinero y a la vez poder, que su único afán final es el de distinguirse del resto de los hueones. Y para lograr eso tiene que hacer un ejercicio que es muy sencillo. Apartarse de los hueones. pero el drama es que los hueones nos siguen. porque el rico da prusvalía. Y si ustedes ponen atención en las palabras de Paul Johnson y ponen atención en la geografía de piso de nuestro querido gran Santiago se van a dar cuenta que ese hombre nos dijo toda la verdad. Váyanse a la calle Ejército, váyanse a la calle Brasil. Ahí están las grandes mansiones de los ricos de antaño. ¡Ellos no están! Pero las casas están ahí. Hoy día convertida en instituto ayer. Hizo discoteca. Farmacia. Algún peribundín. Pero están ahí. Pero háganle un ejercicio. Caminen dos cuadras de mano derecha, dos cuadras de mano izquierda, dos pa'l norte, dos pa'l sur. Y van a ver que esas mansiones empiezan a desaparecer poco a poco y se empiezan a llenar de casi tacagón el departamento. Fíjense una hués pariaxia, una obsité de mierda. ¿Quiénes son los hueones que han ido coronando a los ricos? Y los ricos se molestan. ¡Ya llegaron los hueones! Y arrancaron hueones. Y se fueron más de 30 kilómetros. Se fueron a un lugar que se llamaba Ñuñoa. Era pura zarzamora. Ni sabate existía en esa zona. Y como tenían plata y hueón se construyeron una avenida más ancha que la Alameda. Se llama Avenida Macul, José Pedro Alessandri. Y ahí volvieron a construir sus mansiones. Ellos no están, pero las casas están ahí. Hoy ya convertían en Instituto Aiep, que se fundó a discoteca y restaurante. ¡Pero ahí están! Pero hagan el mismo ejercicio. Moléstense caminando dos cuadras de mano derecha, dos manos... dos manos... dos pa'l norte, dos pa'l sur. Y van a ver que pasa exactamente lo mismo. Las mansiones empiezan a desaparecer y se empiezan a llenar de casi tacagón. Fíjense una hués pariaxia. ¿Quiénes son? ¡Los hueones! Nuevamente que han ido coronando a los ricos. Y los ricos se ponen y se fueron a Providencia y Providencia arrancaron a Poquindo y a Poquindo a las Condes y de las Condes a la DC y todos los hueones siguiéndolos de atrás hueón. Las farmacias con los remedios, los curas con las iglesias, los moles con las tiendas, la ferretería con los tornillos. Y se fueron pa' Huechuraba. Cuando los hueones descubrieron que Huechuraba era Conchalí, la tierra del salorreche hueón. Los giles vendieron las casas hueón para arrancar a colinas. Viven arrancándose hueón. ¿De qué mierda arrancan? A lo mejor arrancan de su propio pasado. A lo mejor. Maldita sea, cómo ha cambiado todo. Gracias. Me acordé un chiste muy bueno. Y hay un tipo inmensamente rico. Ya no era rico, es bueno exquisito. Un tipo de mucho dinero, de lo cual me alegro. Hay mucha gente que ganamos mucho dinero. Pero hay muchos que sufren una enfermedad terrible, peor que la ambición. Se llama pleonexia. Ya están desmedidos por crecer y tener más, más, y más, y más, y más. Y se hinchan como globos, están haciendo mierda las pymes, y nadie hace nada. Los que andan todos los hueones muy ocupados. Hasta el pasto de nuestras casas necesita ser cortado para limitar su crecimiento. Pero tú sabés cómo la hueá en Chile. Hay que hacer las cosas bien, si se puede, hacerla como la mía. La alternativa. Podrán tener plata, podrán tener poder, pero lo que no tienen es tiempo. Y cuando tú no tienes tiempo, no puedes hacer presencia, presente, presente. Palabra maravillosa que significa aquí, ahora, allá, pero que también significa regalo. Hoy nos dimos todos un regalo para estar, para fundirnos en un acto maravilloso que es el menos oneroso. Estar con los tuyos, con tus padres, con tus iguales, con tus amigos. Estar, presencia, presente. Estar. Lo que es bueno, es que cuando han ganado mucha plata, cuando se identificaban, se ponen muy inquietos. No, llámame a la vuelta de Shanghái, no, se ponen a la vuelta de Shanghái. No, se ponen a Papukón. ¡Nunca el hueón está! ¡Nunca hace presencia presente! Y cuando está presente, hace presencia ausente, llega el bulto, no más del hueón, pero el espíritu. Está solo en lo que le interesa o le genera dinero. No en su familia. No en sus amigos. Por eso no es raro ver que muchas veces llegan a sus casas y se les cruza un pendejo chico por delante y dice, ¿y este hueón quién es, güey? Y salta la mujer y le dice, ¿cómo que quién es, Pablito, el menor de los nuestros? ¿Es de nosotros todos? ¿Y qué edad tiene este hueón? Ocho años. Ocho años, Pablito, soy tu padre, yo creo que es hora que conversemos. Así como no, www.pablito.com No se tocan. No se acarician. No recuerdan que son mamíferos. Debemos estar al lado del cariño, del afecto, de la enseñanza. Los seres humanos somos seres estructurados, sociales. Y esa estructura tiene una memoria que se llama memoria ontogénica. Si yo cambio esa memoria, y como dicen los ciúticos ahora, caes en el bullying de tu trabajo. Rápidamente esa estructura ontogénica cambia su estructura, y empiezas a sentirte mal. Por eso hay tanto hueón cagado. No se acuerdan que somos mamíferos que necesitamos los afectos y los cariños. Pero a esa hueá, ¿quién te le enseña ni un hueón porque andan todos los hueones muy ocupados? No es un chiste muy ocupado. Este tipo, como te digo, era inmensamente rico. Y mandó a toda su familia para afuera, a Europa. Agarró su helicóptero y se fue hasta la ciudad de Rengo. Tenía fundos, ahí se dedicaba a la producción de buenos vinos. Vinos de exportación. Y aterriza en el fondo, me ve que está todo apagado. La casa patronal apagada, le llama la atención, ingresa a la casa, todo oscuro. Se mete hasta el dormitorio, todo oscuro. Y al abrir la puerta del dormitorio, un haz de luz que cruza la puerta de lado a lado. La luz venía del baño. Se mete al baño y se encuentra con la empleada en pelota en el jacuzzi. Tomándose un Don Periñón, que era de este hueón. Un tiparillo en la otra mano, unas bocanas de humo que echaba la guasa para arriba. Esa guasa es la zona central, tiene una guasa muy especial, es de piel muy blanca, casi lechosa, con ese pelo quinquese, ese pelo ruliento, espeso, aza base, y lo que tenía abajo era un felpudo, volvemos bien a lo que era ese. Esa guasa es la zona central, de pata corta, de cadera ancha, sacaba teta al porto de mi cabeza, con ese pezón que parece tejo rayuela, grande café. Unos labios gordos, gordos. Aquel labio parecía un culo. Y el otro tendría plata, pero no era hueón. La quedó mirando y dijo, no, hasta hay que ponerle la trifásica. ¡Ya! La agarró del pelo, la tiró arriba de la cama, debajo de la cama, colgando la lámpara, en el dinte, en el dinte, en el dinte, para una conchelococón, la manilla en el culo, y la la hizo toda. Y cayó, pero como tallarín recosido. Y se durmió. Ese es el chiste, se durmió. Al día siguiente, al despertar, ¡pum! Ahora lo sugerió. ¡Dios mío! ¡Qué barra me mantenga! Esto tiene que haber sido obra del demonio. Es que el guano era muy creyente. Creyente, pero caliente. Así que se levantó, se fue rajado a la pieza del empleado, le golpea, le dice, María, sí patrón, necesito hablar con usted. ¿Me diste salvo patrón? A cinco minutos estaba, pero espectacular, con un vestido negro azabache, un delantal blanco con borde de encaje, la toca almidonada, los labios pintados rojo carmín, un tomate, el pelo se veía exquisita. Al pije se le soltaron hasta las amalgamas. La quedó mirando y le dije, mire María, lo de anoche nunca ocurrió. ¿Me hago entender? En dos palabras, María, lo que he venido a hacer hoy día es a comprarle su silencio. Pidame lo que usted quiera. Dice, que yo no quiero nada patrón. No sea tontita. Pidame algo. Me quiero patrón, no sea tonta, pida algo. Dice, quiero una flor patrón. ¿Pero cómo me piensa? Si por último pídame un ramo. No patrón, quiero una pura flor. Y el otro quiere cachullo. Y le dice, ¿qué flor es la que quiere? Una flor es flor, es roja, igual que la que tiene la señora. Guaso, pero no, bueno. Tal vez estamos como estamos simplemente porque como nadie nos enseña nada acerca de la vida y todos lo improvisamos, obviamente, vamos construyendo nuestros propios infiernos. Nadie nos enseña que hay tres pasos importantes en la vida de cualquier ser humano. El primer paso se llama el paso de la dependencia. El segundo, el de la independencia. Tercero y final, el de la interdependencia. El primer paso es espectacular, güey. Es el mejor tiempo de tu vida, güey. Uy, te sacan los chanchitos, te limpian el culo, te tiran talco en los kiwis, güey. Te celebran los peos. Es la única etapa en tu vida que te celebran los peos. Uy, mi galdo pechocho que te tira los punes con los popó. Y le hablan como abuela de la guagua que eso es muy propio del chileno. Todos hemos hecho eso en la vida, pero... Y hay muchos que llegan a celebrar las bodas de oro, de plata, hablándose como abuela. que me acordé un chiste muy impreso. Así que llega una vieja, bueno, a las 6 de la tarde, pleno mes de enero, 40 grados a la sombra. La vieja venía con la tapilla hecho miel, el rimel que se le corría para un lado, el colarés que parecía rienda que había feria, como le quedaba la huele a todos. Lo que se le cruzara le pegaba una patana al culo. Y al abrir la puerta de la casa, siente unos llantos, piensa que son los niños, a ver a los niños, nada, llega hasta el dormitorio principal y al abrir la puerta del dormitorio principal se encuentra con el marido, 51 años de edad, 70 metros, perdón, 1 metro 70 de estatura, 94 kilos de peso. Batón de mierda de un guapoto. Llorando, como el peluche dueño. Y lloraba en la cama. Y ella se enternece, lo mira y dice, ¿qué le pasó a mi gordo pichoso que está llorando? Y él la queda mirando y dice, que ha hecho cosa papu. Y ella se enternece de doble manera, y le dice, pero no le pasó nada mi vida, ¿no? A mí no me pasó nada, pero su mamá se pegó en un higrio y le saltaron los llentes. ¿Qué le pasó a mi mamá, weón? Se pegó en un higrio y le saltaron los llentes. ¿Pero por qué me habláis con imbécil? Se van a cagarme de la risa. A la mierda. El segundo paso, el segundo paso es el más importante que damos en nuestra vida, el paso de la independencia. Cuando tenemos entre 10 y 12 años, buscamos aquí en esta vitrina maravillosa que se llama corazón, las grandes ofertas, no lo que te ofrece el mercado, lo que está acá. Por eso es tan importante hacer presencia presente, estar al lado de los hijos y soplar esos fuegos internos. Por eso me saco el sombrero frente a tres padres de este país, Masu, González, Río, padres que fueron capaces de hacer presencia presente, de estar al lado de sus hijos, de soplar sus fuegos internos. Y no solo eso, reconocer los talentos de sus hijos, y no solo eso, ayudar a sus hijos hasta su edad adulta, porque si tú pules los talentos, lo que logras es virtuosismo. Así se fabrican los número uno, así se construyen los grandes países, no metiendo facturas truchas para cagar al Estado y así justificar, weón, las campañas políticas. No así, señores. Pero eso, weón, ¿quién te le enseña a ningún, weón? Porque andan todos los weónes muy ocupados. Ese es el minuto más importante de nuestras vidas. Por eso, hay que estar al lado de los hijos y soplar esos fuegos internos. Porque si tú escoges lo que realmente te fascina, la vida, weón, te duele menos. Este es el minuto preciso y precioso. Estar, fundirte con tu hijo. Porque si tú haces eso, haces que ese joven tenga su primera victoria preciosa, personal. Y cuando tú tienes tu primera victoria personal, estás preparado para el último paso y final del de la interdependencia, cuando ya escogiste tu herramienta para enfrentar a tus pares, a tus iguales, y así lograr victorias públicas. Nadie puede tener victorias públicas si primero no tiene victorias personales. Pero esa huaquente la enseña, weón. Ni un weón, porque andan todos los buenos muy ocupados. Se lo digo porque quise hacer tantas cosas en mi vida que nunca pude ser. Quise ser cura, weón, pero era muy caliente. Después me di cuenta que no era precisamente la fe lo que me estimulaba, sino que era ese minuto maravilloso cuando el cura subía las escaleras para llegar al púlpito, retar al púlpito. Esa parte a mí me estimulaba. Ahí yo me di cuenta por primera vez en mi vida que lo mío iba a ser la comunicación, no la fe, la comunicación. Fue el día más hermoso de mi vida. Nunca. Lo voy a olvidar. Por eso es tan importante hacer presencia presente y ayudar a los hijos en ese minuto. Se lo digo porque trabajé en un programa de televisión que se llamaba Maravilloso. El más importante programa que trabajé en mi vida. ¿Se acuerdan de él? Sí. ¿Hay alguien? ¿Se acuerdan de él? Sí. ¿Para qué gritar? El programa más importante, aprendí tanto de los animales, en especial de uno, se llama rinoceronte. Es el único animal del planeta que no arranca del fuego. Persigue el fuego hasta extinguirlo. Tiene una piel de sobre ocho centímetros de espesor. Puede hacer ese trabajo. Es conocido como el bombero de la selva. Y yo con el paso del tiempo me he dado cuenta que hay seres humanos que tienen alma de rinoceronte. Hijos de perra apagadores de fuego. Parten apagando los fuegos del cónyuge. Apagan los fuegos de sus hijos. Apagan los fuegos de sus subalternos. Hijos de perra fabricantes de almas tóxicas. ¿Cómo va a ser artista? ¿Por qué no estudia leyes? Y después ve. Y te fabrican otro huevón infeliz. ¿Pero ese hueván quién te lo enseña a nadie? Porque no están todos los huevos muy ocupados. Quise ser policía, huevón, y no pude ser policía. Yo quería ser carabinero. Mejor. Habría sido un Paco muy jodido. No, agarro al senador díscolo todavía. Le estoy pegando pata en el poto, huevón. Yo la prueba la di bien. A mí alguien me jodió, huevón. Me aguró de bichita. Se que llega el Capitán a la Comisaría, se encuentra con el Cago Guardia de Segundizaga. Le digo, sí, mi Capitán. ¿Usted me escribió este informe? Sí, mi Capitán. Le digo, pero ¿cómo me pone el informe que el oxiso muere de muerte natural en circunstancia que tiene 38 puñaladas en el pecho? El otro le miró y dice, bueno, con toda esa puñalada es natural que el huevón muera, pues jefe. Tenía su lógica. Quise ser marino y al parecer no bastaron las aguas de todos los océanos para pagar mi sed de libertad. No pude ser marino. Mi hijo mayor lo logró. Desde aquí te saludo. Llegó anoche de Barcelona para estar esta noche conmigo. Te quiero mucho. Me acuerdo, ¿viste, este boludo? Se encuentran dos amigos íntimos, amigos toda una vida, en el puerto de San Antonio. Y uno venía caminando así. Y el otro lo miró y le dice, ¿por qué caminaría así? Le dice, pues, porque soy marino mercante. Veinte años navegando ya se te pega el meneo. Y el otro lo mira y sale, bueno, yo llevo veinte años casado y no camino así, pues, güey. Es muy idiota el chiste, pero me hace mucha gracia, güey. Y digo, ¿cómo, cómo, cómo inventan tanta, güey? Lo mejor que yo andaba buscando en mi vida simplemente era tener poder. Todo el mundo ama el poder. Todo el mundo ama el dinero. Todo el mundo quiere progresar. Y yo me doy cuenta que hay ciertos elementos, ciertos adminículos, ciertos accesorios que al ser humano le dan mucho poder. Un hueón con gorra, por ejemplo, ¿tiene o no tiene poder? Claro que tiene poder. Y puede que esté estacionando autos nomás. Pero el hecho de mirarle la gorra y decir, ah, ese hueón tiene que saber. Porque tiene gorra. Ahora si a la gorra le agregáis un pito mucho más poder aún, porque tú podés ir manejando, relajado, de repente sentí el pitazo, mirá ahí la gorra, se te chupa el calzoncillo. Y a lo mejor no te está tocando a ti. A lo mejor no te está tocando a otro. Pero es el hecho de relacionar el pito con la gorra, lo que te asusta el corazón y se te frunza el... el saldívar. En esta parte yo son como caballos, porque muchas viejas quedan colgadas y dicen, ¿qué dijo? ¿qué dijo? ¿qué dijo? Y el marido se preocupa y dice, después te aplico, después te aplico, después te aplico. Y la vieja bueno incita, pero ¿por qué se rieron cuando dijo saldívar? En la casa lo vais a entender muy bien, muy bien, muy bien. ¡Hala! Un guaco linterna, ¿tiene o no tiene poder? Claro que te puede, tú te metí en un teatro, te metí en un cine, todo oscuro y de repente aparece un guaco linterna y porque tiene linterna, vos de huevo lo seguís, huevo, ¿qué huevo tiene linterna? Un gil con delatado blanco, ¿tiene o no tiene poder? Claro que tiene poder y si está dentro de un hospital, mucho poder, más. Tú podías estar en la cama para la corneta llena de mangueras, huevo. Y de repente aparece un guaco en delatado blanco y tú no pones resistencia frente a un guaco en delatado blanco. Se puede acercar y dice, muéstrame el culo. Sí, cómo no, cómo no, cómo no. Tú no le muestras el culo a un guaco en blue jean, ¿eh? Pero uno con delatado blanco le puede sacar hasta una teichuga, tu mamá para afuera y es normal. Y a lo mejor el buen andaba andiendo churros nomás. Pero es el hecho de relacionar el lugar, huevo, con la ropa lo que te cambia la percepción. ¿No con un palo tiene o no tiene poder? Claro que tiene poder. ¿Cuánto le cuesta al estado de Chile producir un ingeniero civil industrial experto en SAP? Por lo menos ocho o nueve años. Un médico cirujano, prácticamente al mismo tiempo. Un músico del conservatorio. Veinte años. Veinte. Cabrones años. Y llega un guaco con un pedazo de palo a este porte. Y le empiezo a hacer algo. Y los guantes tocan. Porque el guante tiene un palo. Los guaripolas que llevan en la mano un pedazo de palo. Y ponlo en el guan gira todos los guantes. Porque el guán tiene un pedazo de palo. Moisés llevó al pueblo de Israel más de cuarenta años por los desiertos y que llevaban la mano un pedazo de palo, esto es lo que llevaba. Así que ya saben, si quieren tener poder, por favor háganme caso. Cómprese una gorra, un pita, un delantal blanco, una linterna y lo más importante el palo. Y si así no logran tener poder, guárdense el palo. Yo conocí un carerraje en un ferrocarril del Estado que se guardó un palo verde. Le cambió la vida. A propósito, ¿cómo se llama esto que no quieren comer? Siempre se me olvidan el nombre. ¿Cómo dijo? Anorexico, gracias. ¿Se sabe el show también? Anorexico, ¿por qué? Porque no quiere comer, claro. Anorexico, ¿por qué? Porque no quiere comer. Y el que no puede comer, ¿cómo se llama? Pobre, ¿para qué se hacen los hueones? Si se han llamado siempre igual, pobre. Y el que come y lo devuelve todo, ¿cómo se llama? Bulimia. Eso es lo que debería venir a este país, una peste de bulimia. A ver si estos hueones devuelven algo, les han robado. Les conté que quise ser dentista. Yo, dentista, hueón. Un ser sensible, amante del movimiento de espacio, gozador de los colores, amante de los aromas. No es lo mismo gastarte la vida, hueón, entre olores, que gastártela entre aromas. No es lo mismo. Los olores son penca, olor a pata, olor a pota, olor a miel, son olores. Pero los pechos de una veinteañera son aromáticos. Hay diferencia. No sé qué me hizo pensar que yo podía ser dentista. Tiene que haber sido un dolor de muela que me hizo pensar tamaña estupidez. Yo no estoy construido para producir dolor. Habría sido el peor error de mi vida. Aunque debo reconocer que yo cuando me dejó era un guapo muy inquieto. Yo me entretenía arrancándole las alas a las moscas. Decapitaba las abejas con gilet. Cortaba las cungunas en juliana. El pisarle la concha a los caracoles. Cómo me estimulaba. El saber que él hacía mierda. Cómo me gustaba. Pero después fui creciendo, creciendo y creciendo. Y dije yo, ¿qué hago para seguir torturando sin que me lleven preso? Dentista, dije. Y corrí donde mi madre y le conté. Mi vieja enloqueció. Habría sido el peor error de mi vida. A veces pienso que tiene que haberse un dolor de muelas que me hizo pensar tamaña estupidez. Y no es que yo tenga deseo de hablar mal de las muelas. Y menos si no están presentes hoy. Pero están tan, de acuerdo conmigo, la muela tiene esa actitud tan, 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 tan pesa, cosas tan colorinas. Y me decía, ay, tú la puedes llevar hecho mierda, picadita, de onda, que se veía. Ay, va, tranquila, que se empezaba, sí. Va con el hito, va, mamá, y va a picar. Sí, sí, sí. Pero viene un fin de semana largo, güey, y la buena te cae. Y uno con dolor de muela, güey, aguanta dos días, tercer día, ya las patas solas te llevan. Y es como psicológico. Tocá el timbre del dentista, güey, y se te va el dolor. Deberían vender timbre en las farmacias, güey. Bueno, a lo mejor como chiste, güey, pero a lo mejor como negocio es bueno. Y tocá el timbre, güey, de la consulta, y se abre la consulta, y se atiende ahí la secretaria del dentista, que es una vieja chica, sí. Un delantado blanco y el nombre bordado en rojo aquí. Tú sabes cómo es este país, todos los buenos quieren ser los que no son. Por eso a mí me empelota que me presenten como el primer comediante de Chile. Odio la palabra comediante. Porque si se van al diccionario van a ver que la palabra comediante significa persona que representa lo que no es. Si el diccionario dice la verdad que hay más de 15 millones de esos huevos, no tienen por qué culparme solamente a mí. Uy, la chica se paseaba, se creía, la raja, la chica se creía facultativa. Patas cortas, la chica ni tampa que se podía usar, se tropezaba en el hilito. Me quedo mirando y me dijo, ¿sacora? ¿Cómo voy a sacar horas si no sé cuándo me va a oler la muela? ¡Tienes que esperarme! Y me dijo, sentado, leyendo unas revistas añejas, la revista más nueva salía Don Francisco y la portaba con papada, mira, de la época que te hablo. Y empezáis a observar la consulta, me suena agrandándolo, una valla y vi como... Y la consulta una mierda, 5 por 5, 25 metros cuadrados con cuello. Ni baño tiene para los clientes, mea él nomás. Y empezáis a observar la consulta y tú pensáis para dentro, ¿quién les decorará la consulta? Unos pósteres con unas muelas cagarras, hija. Y dice, use oral B. Para el muro que miráis, tienen unas fotografías enmarcadas con vidrio antereflejo. Decías con piorrea, pero hay que estar enfermo el chape, para decorar una oficina con fotografías con piorrea. Para el mueble que miráis, mandíbulas, quijadas, muelas de yeso. Están enfermos el chape. Y de repente se abre la puerta, la consulta, y aparece el dentista, que también es chico. Para mí que entre la secretaria y el dentista, sí. Algo hay ahí. Tan propio el chileno, tan al peo, que somos hasta en eso, somos rascas. No tenemos alma gigolosa. El italiano tiene alma gigolosa. Una excruzada en continente para comerse lo que quiere. Y hay registro de que lo que digo es verdad. Pero el chileno no, güey. El chileno no, si este voto no está tan malo. Y se come lo que tiene al lado, güey. Es como la mandíbula de arriba, fronjo de mierda. Lo que tiene al lado, güey. Si es piloto, ¿quién se come la azafata? Y si es médico, la anestesita. Y si es humorista, la bailarina. Son así, güey. ¿No acuerdas? Me hicieron ingresar a la sala de tortura, güey. Y cuando ingresé, ¿qué? Pero perplejo. Las manos te transpiran, la boca que se te seca, el culo que se te frunza. No está ni una espina martirazo en el culo, nada. Y observáis todo eso. El sillón es totalmente hidráulico. Puede llegar a niveles rasantes. Y el dentista lo maneja a su gusto. Además, es reclinable. Yo creo que en el sillón es donde este güey. Porque aparte, el sillón tiene como unos veladores aéreos llenos de palanganas, con pinzas, mucho algodón, unos fierros. Y yo, güey, quizás, ¿qué güey le meterá a la chica para adentro? Unos brazos articulados con unas brocas, güey. Unos vasos de agua que le va cayendo agua al vaso como si fuera la fontana de Trevi, pero en cagón. Y yo me acuerdo que me senté aterrado. Y lo primero que hace es ponerte un babero. Uno se ve muy güey a los 62 años con babero. Y después te mueve esa luz en la cara, que yo tengo reflejo condicionado. Poner luz en la cara y me dice, bueno, hola, ¿qué tal, amigo? Hace el otro día me pasó una cosa muy graciosa. Y me largo contarle chistas. El dentista me quedó mirando y me dijo, abre la boca. No tanto si voy a trabajar desde afuera. Chico de mierda. ¿Qué almorzó este buen anticuchetón y que está tan gracioso? Abra la boca. Y agarra un espejo que parece que se lo cheverean los triciclos los cabros chicos. Con un fierro te estiran la jeta como si te fuera a desmontar un neumático. Y te van tirando. Y con el fierro te va pegando muela por muela. Y vos te ponés nervioso, van a ganas de ayudarlo. La de al fondo, güeyón, la negra. La que tiene el hoyo, güeyón, la última. Como para ayudarlo. Y cuando descubre la muela picada, saca una pistola de aire comprimido. Y te saltan las lágrimas. Y vos te dice, ¿le dolió? No, güeyón, no. Y yo no me felicía porque no construyeron el puente de Chacao, güeyón. Oye, por suerte no construyeron ese güey puente, güeyón. Se les cayó el loncomía, estoy inepto. Y querían construirlo, güeyón, seis kilómetros. Estás loco, güeyón. Y después, vuelta a pagarle 300 millones a Zamorano para que nos explique cómo se atraviesa el agua, güeyón. No. Y como también la cara de preocupación, te queda mirando y te dice, pero si se hace el tratamiento completo, la limpieza no se la voy a cobrar. Ustedes lo miráis a la cara y pensáis, ¿para adentro no será primo hermano el padre Hurtado? Este güey... ¿Cómo tanta bondad de positar en un puro güeyón? Y uno se entrega y decía, ya doctor, entre a picar nomás y te llena el oxico de algodón, así que te parecía la insulsa después de haberse comido los canapés, güeyón. ¿Qué decir? Mi mujer más tonta, una vez la llevé al dentista, el doctor le dijo, apriete el algodón, señora. Me acuerdo que miro para el lado, estaba este güey con una jeringa en la mano, y dije, ¿dónde va a colgarlo? Ahora la boca. No le doble, no se preocupe, vamos a ver, solamente la pisa 30. Ahora, bla, bla, todo, vaya, porque se me hace mal. No le doble, no le doble, abre la boca, ¡ajá! ¡Ay! ¡Conches! ¡Qué demario! Tú pensás ahí para adentro, ¿cómo podías estudiar una profesión que te sacan la madre cada cinco minutos? Y te viene esa como transpiración helada, esa sensación que te vaya a desmayar, y luego se saca los guantes, y se va nuevamente a hablar con la secretaria en una no mezclatura rara, güeyón, que dice, no varía, por favor, prepárenme un endocidor al 12%, o me lo mezclas, por favor, un dentinela al 32% siempre, conservando el tono del marfil. Y a una baja, te das una... Quizás, ¿qué mierda se estarán diciendo entre líneas esta noche, chica, te voy a hacer la cucaracha muerta, güeyón, qué mierda se estarán diciendo? ¡Qué mierda se estarán diciendo! Y vos que poco a poco empezó a sentir como que se te cae de polo en la cara, y después, después, Y se cuague la boca, bote, bote, ah, y te queda la baba como yo, yo, weón, que, ah. Me acuerdo que me tiraron una revista, weón, en la falda para que yo la leyera, y así dejar tiempo a que todo eso se adormeciera. Me acuerdo que cuando levanto la revista quedo clavado en la fotoportada. La foto era una foto maravillosa, weón, en el encuentro iberoamericano con todas las joyitas del cono sur y el presidente, que diga, el rey de España, weón. Yo la foto la recorté, weón. Es que es una foto muy energética, weón. La tengo recortada y enmarcada, la tengo en mi pieza. Me levanto y eso me manda a Buenas Vidas. El primero que sale es el Evo Morales, que es muy simpático. Es un indígena con carisma, weón. Ay, ay, me gusta y está ahí. El primero que sale. Además, llamarse Evo, una muestra clara, que la mamá de ese, weón, tenía un ingenio del carajo. Usted, señora, tuviese una hija, le pondría a Dana. ¿Ves? ¿Ves quién de esas no se le hubiese ocurrido? Pero la mamá de este, weón, se le ocurrió a Evo, weón. El único gol del planeta que se llama Evo, weón. Y siempre con su mismo chalequito. Yo lo veo, me da la sensación que el, weón, tiene un olor a fritanga. O sea, no sé por qué miro, esa sensación. Y al lado de él, Kirchner, como mirando con una cerradura, se weón. Es muy feo ese, weón. Y al lado de él, Lula. Ese es un exquisito, no le ha trabajado un peso a nadie, weón. Nació en el paraíso terrenal, lleno de carotas gozosas, de linda pundiña, o rica buceta. No, yo con ese weón y vinilla, acabo de la cagada. Y al lado de él, ella, la única, la grande, la nuestra. La gloria. Con esa sonrisita como diciendo, sea lo que Dios quiera.